Son a las 12 con 28 minutos y establecemos contacto con Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana y con Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes ya. Hola Rafa, buenas tardes. Hola Rafa. Don Claudio Orrego, quiero partir con usted como gobernador que todavía tiene, a ver, bueno, atribuciones limitadas, pero que eventualmente algún día va a tener que ver con este problema de la seguridad, va a tener que coordinarse con carabineros más de lo que él lo hace ahora, va a tener que disponer de a dónde se envían carabineros. Hoy creo que llevamos ya cuatro asesinatos, uno con pistola, uno con una puñalada y ahora estos dos donde se dispararon cerca de 100 disparos, que yo hago una especulación, lo admito, pero para disparar 100 tiros, aunque sean armas, aunque sean pistolas, son muchísimos, son cuatro cargadores completos, sino más, las pistolas que más cargadas usan tienen 18, 19. Entonces, es una situación, un escenario extremadamente preocupante por la cantidad de crímenes y las armas que se usan. Bueno Rafa, estos lamentables hechos, que se suman también al asesinato de San Bernardo, hoy día apareció, o no, ayer apareció una persona baleada y muerta en las calles de San Bernardo, hace algunos días un triple homicidio en Peñarolén también, con armas de fuego. Hay algo que este gobierno no ha querido entender, de que si bien trata de mostrarnos cifras de disminución de delito, lo cierto es que el delito más grave de todos, que es el homicidio, ha venido a una tasa de aumento como la que no hemos visto en los últimos 30 años. Y lamentablemente eso se produce, tal como ustedes señalaban en la nota, producto de una extensa posesión de armas de fuego de alto calibre, y también estas armas semi-automáticas. Yo he visto cargadores de 34 tiros, Rafa. Ah, los King Size. Es que, los King Size, que hacen que grupos de narcos, fundamentalmente, pero también otros grupos delictuales, hoy día tengan un poder de fuego tremendamente peligroso. ¿Qué es lo que termina con las balas locas? Ya recordemos el caso de esta niñita en La Pintana, que simplemente estaba comprando y le llega una bala loca hace pocos días. Ahora es todo homicidio. Entonces, yo creo que llegó el momento de tomarnos el tema muy en serio. Aquí hay responsabilidades compartidas. Hay una ley de control de armas que lleva buen tiempo en el Congreso. Está el tema de las fiscalías, por supuesto, de las policías. Y en lo que tiene que ver con prevención, Rafa, nosotros estamos trabajando. Estamos coordinándonos con los 52 encargados de seguridad de la región. Estamos dotando a los municipios de cámaras de televigilancia, que sirven para el tema de las pruebas y el monitoreo. A las mismas policías, hace pocos días, le entregábamos 100 vehículos nuevos a la PDI. O sea, en materia de prevención del delito, más allá de lo que dice la ley, estamos trabajando. El problema es que aquí tiene que haber una estrategia del país, y eso corresponde al Ministerio del Interior y al delegado, y eso es lo que nos estamos viendo en este tema particularmente. Don Felipe, como una estación central que además tiene una cantidad de inmigrantes fabulosas, muchos de ellos en estos, así llamados, objetos verticales, que hacen que han hecho denuncias, yo no quiero estigmatizar a nadie, por favor, pero que se ha hecho denuncias de que ahí los delitos aumentan y que además por la densidad de población son difíciles de perseguir. ¿Es así? ¿Tenemos un problema de delito focalizado en los lugares donde viven mayores tasas de inmigrantes? Sí, claro. Bueno, nuestra comuna tiene una particularidad que yo creo que ninguna otra comuna, el gobernador sabe, que creció como al ritmo de esta edad central, que en un periodo de 4 o 5 años aumentamos en 80.000 habitantes, éramos 120.000. Hoy día son unos 205.000 a través de esta proliferación de edificios en altura, 49 de ellos ilegales, por lo demás. Y de esos 80.000 personas que llegaron, 40.000 son migrantes, que se suman a los 26.000 que teníamos antes. Entonces, hoy día nuestra comuna, principalmente en este sector del casco histórico, concentra la población, la colonia más grande de venezolano de toda la región metropolitana. Tiene también la tercera de haitianos, tiene la segunda de peruanos hace bastante tiempo, dominicanos, colombianos, varios migrantes que han llegado a nuestra comuna, porque la comuna que es puerta de entrada a toda esta, a nuestra región. Y que claro, que principalmente uno ve como al aumentar la cantidad de personas y al aumentar también la cantidad de patentes de alcohol que habían en estos sectores, no hemos dado cuenta cómo esto se empieza a correlacionar y aumentar la cantidad de incivilidades y delitos en estos sectores. Y claro, hay muchas veces los delitos de mayor connotación. Entonces, a partir de eso, teniendo la tremenda dificultad que tenemos en estos sectores donde son tan poblados, tenemos un plan integral finalmente para poder abordarlo, entendiendo que hay una gran cantidad de comercio ambulante, hay gran cantidad de problemas de ruidos molestos, robos a vehículos. Entonces, son varias las contingencias que suceden en estos sectores y que claro, como municipios tenemos que abordar de manera integral. Entonces, nosotros hemos logrado identificar que en estos sectores que ha aumentado la población con mucha fuerza, también ha aumentado la cantidad de delitos de incivilidad y claro, y esto está asociado también a la cantidad de patentes de alcohol, que nosotros hace muy poco logramos normar a partir de establecer una zona de exclusión para estos sectores también. Gobernador, usted es la autoridad electa con más votos de la región metropolitana, en términos de ese tipo de autoridad, más que cualquier alcalde. ¿Qué cronograma tiene para empezar a tener poderes reales? Yo me acuerdo que, si no me equivoco, unos 15 años hablamos de la necesidad de un alcalde mayor en Santiago, que esto es como lo más parecido que vamos a llegar a eso, alguien que coordine a todas las municipalidades. Y parece ser que la seguridad es como el tema que más nos afecta a las diferentes comunas de Santiago. ¿Qué cronograma tiene usted para coordinar eso? Mira, primero, yo creo que aprovecho de saludar a Felipe, alcalde de Estación Central, que le ha tocado bien duro. Él mencionó hartos problemas, pero lo que no mencionó, que lo hemos podido compartir este último tiempo, es que ante la ausencia de política del gobierno en materia de migración, le están llegando a Estación Central cerca de tres o dos buses diarios con migrantes que vienen del norte y que nadie se hace cargo. Entonces, cuando la gente critica al alcalde por la gente que se ha puesto en la Alameda ahí con carpa, nadie asume el hecho de que esto viene del norte y que aquí nadie se hace cargo. Así que ese es el tipo de cosas que estamos viendo, no solamente en Estación Central, pero muy especialmente ahí. Ahora, hace algunos días, Rafa, conjuntamente con los 34 municipios del área urbana, entre ellos también el alcalde Felipe Muñoz, creamos una mesa para abordar uno de los temas, todos los temas simultáneamente imposibles, pero uno de los temas que está claramente desbordado en Estación Central, pero también en la comuna de Santiago, en San Bernardo, en Maipú, en Puente Alto, es el tema del comercio ambulante. O sea, aquí ya no es solamente algunas personas vendiendo productos de la necesidad económica, cosa que obviamente hay que hacerse cargo y hay que buscar maneras de apoyarlos a través de microcréditos, de capacitación, de formalización ante impuestos internos y de relocalización, sino que también estamos ante verdaderas mafias que se toman el espacio público con medios violentos. Ayer venía en el diario un reportaje inextenso de una situación que alguna vez ya comentamos, Rafa, que es lo que ocurre ahí en torno al Cefam número 5 en el barrio Meix, donde literalmente hay 40.000 personas que no pueden atenderse porque el comercio ambulante se tomó la calle. Y se agrede a la policía, se agrede a todo el mundo. A los funcionarios del Cefam. Entonces, una de las cosas que hicimos, no para reemplazar el rol de los alcaldes, sino para apoyarlo, es una mesa regional en la cual están, aparte de los municipios y Carabineros y la PDI, otros organismos que son importantes. Por ejemplo, Aduana, Servicio de Impuestos Internos, el Instituto de Salud Pública, la Seremia de Salud, la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Para qué? Para establecer ciertos criterios que sean comunes a todas las comunas. Yo creo que aquí tenemos que empezar a decir, mira, a poner ciertos límites. Hay ciertos lugares en los cuales simplemente no puede haber comercio ambulante. Por ejemplo, en los andenes del metro, en torno a un consultorio. Hay cosas que simplemente no se puede tolerar que se vendan. Comida preparada sin ninguna condición sanitaria porque arriesga la seguridad de las personas. Remedios que no sabemos si son falsificados o no. Alcohol en la vía pública. En fin, yo creo que entre todos, como este es un tema de ciudad y no solamente de una comuna en particular, tenemos que coordinarnos. Aquí hay gente que está importando estos productos, que los está almacenando en bodega. Entonces, no le carguemos la mano a los alcaldes solamente en esta materia. Ellos tienen un rol, sin duda alguna, pero los alcaldes solos no pueden. Y se requiere una coordinación de la región. Eso es lo que estamos haciendo y esperamos, a través de la comisión que creamos y tres subcomisiones, que podamos entregarle al presidente electo una estrategia para la región que requiere, obviamente, del aval del Gobierno Nacional porque es quien controla a la policía en última instancia. Así que, estamos trabajando, este es un tema súper difícil. Felipe lo sabe mejor que nadie, porque lo ve ahí en la estación central, en el MOL Estación, en distintos lugares. Pero lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos y mirar para el cielo. O sea, aquí estamos en un nivel donde ya se pone en riesgo la seguridad, la vida y el tránsito de los habitantes de nuestra región y ciudad. Y en eso tenemos que trabajar coordinadamente entre todos. Me voy a colgar de ese ejemplo, alcalde Muñoz. Usted tiene este tremendo problema en el SESFAM de Barrio Meis. Se reúnen con el alcalde, hacen toda la evaluación, se determinan qué cosas no se van a permitir y de ahí tiene que ir a pedirle al Gobierno que le preste, o no sé, más carabineros, que le dé apoyo. ¿Qué tal es la recepción del Gobierno ante esas cosas? ¿Cómo se ve la relación con el Gobierno cuando son los alcaldes y los gobernadores los que diseñan esta manera de resolver los problemas? Sí, Rafa. Primero aclarar que el SESFAM queda en la Comuna de Santiago. En la Comuna de Santiago. Perdón. Pregunto, ¿es en el límite o no? Claro, que acerca, por eso, se permite explicar de todas maneras el problema. Juegue, juegue. Nosotros hemos estado con una estrategia de ocupamiento desde la Plaza Argentina. Estuvimos por lo menos, yo creo que dos meses. Y también logramos llegar al sector de presa estación, donde mantuvimos despejados de comercio ambulante durante mucho tiempo, durante todo el tiempo de la Navidad. Pero eso no solucionó el problema. Lo que hizo es que desplazar el comercio ambulante hacia otros sectores, como el sector de los terminales, como el barrio Medis, como el sector de los consultorios que está en la Comuna de al lado, como debajo del metro. Pero finalmente no se está abordando el problema en su totalidad. De ahí que nosotros valoramos profundamente la mesa de trabajo a la cual nos convoca el gobernador. Porque es precisamente eso. Acá no sacamos nada con desgastar a carabineros que se han portado extraordinariamente bien en este tema, pero nos da como para poder tener un carabinero en cada una de las esquinas de toda la región y no está solucionando el problema tampoco. Entonces acá se han salido innumerables reportajes de televisión donde se individualizan las personas que tienen asociación ilícita en estos sectores. Entonces, de ahí la importancia también de convocar en la mesa, que está la representante de los fiscales, y que dan cuenta también de las dificultades que ellos tienen para poder dar cuenta de esto y hacer la investigación correspondiente. Entonces necesitamos mayor presencia de la fiscalía. Lo mismo pasa con el tema de la aduana. Cómo la aduana está ingresando fuegos artificiales que nos alegan a todos los alcaldes que están lanzando fuegos artificiales en nuestras poblaciones. Y que claro, cómo están entrando y se están vendiendo acá. Todos suponemos, y tenemos un poquito de claridad dónde los fabrican, también sabemos más o menos dónde los venden y por qué están entrando con esa libertad. Cigarrillos, se vende alcohol. Entonces, productos que atentan contra la propiedad intelectual, evidentemente. Y lo último, que yo creo que al menos en el caso de Estación Central, lo explica mucho, que es el tema del control migratorio. Si acá en nuestra comuna, al menos el 80% de las personas que están ejerciendo el comercio ambulante son inmigrantes que vienen de manera irregular a nuestro país. Entonces son personas que no tienen otra forma más que ganarse la vida, llevar sustento a sus hogares, más que meterse dentro de este sistema de las mafias, que les pasen la mercadería, y que finalmente poder llegar a algo de recursos también a sus hogares. Son personas que no pueden trabajar, tienen muy pocas opciones. Entonces, de ahí la importancia de poder integrar a otros actores en esta mesa de trabajo, entendiendo que lo que usted comentaba en el Cefam 5, si nosotros tenemos estrategias de copamiento en la Estación Central de Trenes, estas personas se van a desplazar hacia la comuna al lado, hacia el sector de los terminales, debajo del metro, pero no desaparecen. Esta gente no se va para la casa, tiene que comer igual. Entonces, acá es un problema que se tiene que abordar de manera integral, integrando a cada uno de los actores que tienen que estar presentes. Y que es Colchane y Quique, Estación Central. ¿Puedo agregar algo a lo que decía Felipe? Bueno, lo ha suscrito 100%. De hecho, se me olvidó mencionar a la Fiscalía, que estuvo presente también en la mesa y que de alguna manera compartía en su impotencia, al igual que Carabinero, de que muchas veces se detiene a estas personas, quedan libres rápidamente. Así que también el componente judicial y legal de esto es importante. Ahora, un tema interesante es que uno escucha, yo escucho a los empresarios, recibo gente todas las semanas, tanto del mundo privado como del mundo social, y hay muchos empresarios que dicen no tenemos mano de obra. Y sin embargo, tenemos esta mano de obra que está de los inmigrantes. Eso también vamos a tener que buscar una manera de vincular un mecanismo de regularización de estos migrantes que ya están acá, que tienen familia, que tienen niños, con aquella demanda de trabajo. Si no les permitimos regularizarse, los estamos, de alguna manera, o condenando o empujando al comercio ambulante. Sin embargo, si alguien tiene todos los papeles al día, no tiene ninguna razón para estar hoy día en la calle. Entonces, ahí tenemos también que sumar otro elemento a esta política, porque tal como dice Felipe, en las comunas donde más se produce esta explosión, tiene que ver también con la inmigración, aunque no exclusivamente. En el caso de San Bernardo, la mayoría de la gente que está en la calle no es inmigrante, a diferencia de Toso Central, y tiene un problema igualmente grave. ¿Te acuerdas, Felipe, que nos comentaba Christopher White, el alcalde de San Bernardo, que se estaban arrendando por 200 mil pesos los puestos en la plaza? Una plaza que es pública, que es para que la gente comparta y gente que no paga ni un solo permiso y ningún tipo de costo en materia de basura o de resguardo. Entonces, aquí estamos en una situación que de verdad, entre todos y todas, alcaldes, gobernador y todas las demás instituciones, tenemos que ponernos de acuerdo en tres o cuatro coordenadas para que la gente sepa que no importa que esté en Toso Central, en Maipú o en la comuna de Santiago, la estrategia va a ser similar. Cada comuna es distinta, pero por lo menos tengamos tres o cuatro coordenadas que sean similares en todas las comunas. Don Claudio Orrego y Felipe Muñoz, les pido que me esperen en un momento, vamos a una pausa y seguimos con verlo. Son las 12 con 50 minutos, digo, seguimos con don Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central y don Claudio Orrego. El último que habló fue don Claudio Orrego, así que le pregunto a Felipe Muñoz, sobre todo porque hay gente que lo escribe en Twitter, no es una pregunta con la que yo estoy de acuerdo, pero hay que hacerla de todas maneras. ¿Está sobrepasada la policía y la municipalidad por grupos de delincuentes en Estación Central? Sí, yo creo que es algo que es evidente, pero principalmente, bueno, porque ha aumentado el delito, evidentemente, con los delitos de mayor connotación pública. Yo creo que es importante poder aclararlo. ¿Y se relacionan con extranjeros? No necesariamente, también hay que ser como responsable al respecto. Yo creo que la mayor complejidad que tenemos nosotros como comuna, el gran aumento demográfico que tuvimos. Entonces, que eso genera un impacto tremendo en la cantidad de carabineros, por ejemplo. Entonces, hay comisarías donde nos faltan 180 carabineros, en la otra nos faltan 130. Tenemos también problemas en los jardines infantiles, con listas de espera cercanas al 200%. Todos calculan que los consultorios son para 30.000 personas. Estirando un poquito, nos faltan tres consultorios y medio, Rafael. Nosotros cuando llegamos había cuatro camionetas de seguridad, está aumentando hoy día cuatro más para tener ocho. He aprovechado de saludar a nuestro gobernador para poder contar muy pronto quizás por cuatro más. Más alto aviso. Sería muy importante, pero claro, los grandes desafíos que tenemos nosotros como comuna es poder ir aumentando el equipamiento comunal para poder dar respuesta a todas las solicitudes de nuestros vecinos, nueve de los vecinos antiguos. Entonces, claro, impacta también con el fenómeno migratorio. Se han dado como varias situaciones todas juntas aquí en nuestra comuna, pero claro, nosotros estamos con toda la energía también estableciendo los puentes necesarios para poder abordarlos porque no son problemas que podemos solucionar solamente aquí desde este municipio. Acá hay muchas cosas que se tienen que trabajar en conjunto y yo espero y tenemos toda la ilusión de que el próximo gobierno pueda hacer también poder escuchar estas particularidades que tiene este municipio y de ahí que podamos establecer estos puentes a partir de estas propuestas que se están elaborando para los distintos temas que hoy día están afectando a las distintas comunas. Alcalde, ¿cuáles son, perdón, gobernador, cuáles son los desafíos que usted ve para su gestión hoy por hoy? Me ha contado de esta coordinación que están haciendo con los 34 alcaldes del Consejo de Seguridad de estas tres subcomisiones. ¿Cuáles son los puntos donde no se le ha permitido avanzar? Bueno, mira, tú sabes que esta es una transición de un Estado muy centralista a un Estado donde se va a distribuir mejor el poder en los territorios. Eso ha sido parte del predicamento de la conversión constitucional y también del planteamiento tanto de alcaldes como de gobernadores al nuevo gobierno. Yo espero que se avance más rápido porque claramente este es un gobierno que asume con un compromiso ineludible con el tema de la descentralización. Ahora, yo creo que hay cosas que se pueden hacer y que no dependen de las leyes. Por ejemplo, Felipe mencionaba una que tiene que ver con este gran título que se llama la desigualdad de Santiago o de la región metropolitana. Por ejemplo, la distribución de carabineros. Eso no está ni en la ley ni en la constitución. O sea, aquí bastaría que hubiera voluntad política tanto del gobierno como también de carabineros para que distribuyamos de una vez por todas de manera equitativa los carabineros en la región. No se trata de vestir un santo para vestir otro. Se trata de que lo que tengamos en materia de recursos de vehículos y también de carabineros se distribuya equitativamente. Segundo, yo creo que hay un tema súper importante que tiene que ver con la planificación urbana. Nosotros hemos planteado, Rafa, lo conversamos esa vez en Puente Alto, la importancia de un nuevo plan regulador metropolitano que dialogue también con los planes reguladores comunales ¿para qué? Para evitar lo que pasó en Estazos Central. Sí, oye, yo no estoy en contra de la densificación ni tampoco de los edificios, pero los mega edificios hiper densos que llamamos alguna vez guietos verticales de Estazos Central, lo que hicieron fue duplicar la población de una comuna sin preocuparse de que hubiera de que hubiera calles, veredas, espacios públicos, servicios de educación, servicios de salud. Entonces, también la planificación urbana es algo que tiene que hacerse a nivel también de todo el territorio. Y por último, un tema que a mí me es muy querido, yo sé que también a Felipe, que tiene que, aparte de los temas de seguridad, de orden público que hemos establecido y de los espacios públicos, tiene que ver con el tema medioambiental. O sea, Santiago está en una crisis hídrica, Rafa, tremenda. O sea, el cambio climático no es una fake news, está acá. Es cosa de ver nomás la cordillera, ver la tasa de incendios, ver también cómo estamos con problemas de agua ya no solamente en las comunas más apartadas de la región, oye, en la zona norte. Entonces, yo creo que en materia medioambiental es obvio que las comunas no pueden actuar solas. Y no porque yo les quiera quitar el poder a ellos, al revés. Lo que quiero es que el poder que está centralizado hoy día en el nivel nacional venga al territorio y hagamos una estrategia de protección del agua, de eficiencia hídrica, del tema de los residuos que tiene inundado a Santiago de vertederos ilegales. Bueno, ese es el tipo de cosas que tenemos que asumir como ciudad y como región y en la cual yo espero que el futuro gobierno nos entregue, como decía Felipe, atribuciones y también, por qué no, los recursos para tomar decisiones en el territorio que hoy día lamentablemente se están tomando en ministerios que no conocen lo que está pasando en el territorio, por ejemplo, como lo que pasó con el Ministerio de Transporte hace alguna semana. Don Claudio Orrego, gobernador de Santiago, Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central, les quiero dar las gracias a ambos por el tiempo que nos han dedicado acá en CNN y Chile Edición. Que tengan una muy buena jornada.